Nos encontramos con Yomar Avalanta, una de las expertas en los derechos humanos en Colombia. ¿Cuál es su participación en esta ocasión en el Foro Internacional de los Derechos Humanos? Bueno, en este Foro Internacional de los Derechos Humanos me correspondió tratar un tema y es los retos de la enseñanza de los derechos humanos en un mundo en crisis. Ese ha sido quizás el tema que nos convoca y es un intercambio de experiencias a la luz de la reforma constitucional que ustedes han hecho desde 2011 y ver cómo podemos integrar todas las políticas de derechos humanos a la misma. Hablaba usted de algunos puntos sobre las principales causas de los derechos humanos, los problemas como los migrantes, los desplazamientos. ¿Me podría abundar, por favor? Claro que sí. Mira, ante la inmanicencia de tener estas problemáticas en materia de protección de derechos humanos, como lo es el desplazamiento forzado, la tortura, ejecuciones extrajudiciales y demás problemáticas en materia de derechos humanos, pues hace que tengamos que reunirnos a la luz de esto y solicitarle a la sociedad que de alguna manera ejerza ese litigio estratégico, litigio de alto impacto que hay que ejercer ante los estados y ante los gobiernos para que ellos nos garanticen nuestros derechos humanos. Creo que México, al igual que Colombia, está viviendo una situación que amerita que nos pongamos en pro de lucha, pero una lucha pacífica usando la no violencia. Es decir, ¿enfrentan una crisis estos dos países en derechos humanos? Creo que Colombia hemos enfrentado quizás un conflicto armado de más de 40 años que quizás estamos pasando ya algunas páginas, no quiere decir que ya hemos pasado a esa paz duradera y estable y ustedes quizás están atravesando ese camino que amerita una reflexión al respecto. ¡Gracias!